Principal, plato ¿Qué vino, vi, qué, elegiste? Todos eligieron Pollo, asado Prefirió el Salmón Cena Prefirió las Prefirió Sopa Vez Pollo Preferimos Preferimos Fueron a un restaurante famoso por la carne Y resta famoso Plato príncipe Para beber B Para Elegimos A Solamente Entonces, prefirieron beber agua en vez de probar Un Pedir Postre Prefirieron Come Pollo Pollo Hoy elegí Elegí Hoy Elegí Pasta Paz Con Sals Como Plato Como Plato Principal El Pollo Eligió Speaker 1 Cerveza o vino. Luis eligió el plan principal para todos.